¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, les traigo todas las características de un nuevo smartphone lanzado por la compañía Samsung. Estamos hablando del Samsung Galaxy M40, un smartphone gama media que viene con características muy interesantes y que de seguro te van a interesar. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, en primer lugar, como ustedes sabrán, la línea M de Samsung es una línea que está lanzada para el mercado indio. Por eso, en esta ocasión, este dispositivo fue lanzado en ese país. Así que bien, sabiendo eso, vamos a comenzar hablando sobre el tema del diseño. En esta ocasión, como pueden ver, cuenta con unos colores bastante bonitos y también con un diseño muy minimalista. En la parte frontal de este dispositivo podemos encontrar una pantalla bastante grande y cuenta con un agujero. O sea, es una pantalla Infinity-O. Ya en la parte de atrás podemos encontrar una triple cámara y también encontramos debajo de estos tres sensores su respectivo flash LED. Y también en esta misma podemos encontrar el respectivo lector de huellas dactilares de este dispositivo. En cuanto al tema de las características ya técnicas de este dispositivo, vamos a comenzar por el tema de la pantalla. Y es que en esta ocasión encontramos una de 6,3 pulgadas. Como les dije anteriormente, Infinity-O. Y también cuenta con tecnología LCD. En cuanto al tema de la resolución, esta es 2340 x 1080 píxeles. Y también es Full HD+. Además, este dispositivo cuenta con la versión de Android 9.0 Pie bajo la capa de personalización One UI, que es la de Samsung. Y cuenta con un chip Qualcomm Snapdragon 675 de 11 nanómetros. Este además cuenta con una GPU Adreno 612. Y en cuanto al tema del almacenamiento, este cuenta con 128 GB y también con otra versión de 64. En cuanto a la memoria RAM, viene en versiones de 6 y 4 GB de RAM. Y también un tema bastante importante es la batería de este dispositivo. Y es que en esta ocasión es de 3500 mAh. Además cuenta con carga rápida de 15 watts. Bueno gente, ya en cuanto al tema de las cámaras, en esta ocasión encontramos tres sensores. En primer lugar, encontramos uno de 32 megapíxeles con una apertura de 1.7. Luego encontramos uno ultra wide o gran angular de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2. Y por último, encontramos un sensor Depth Sensor, que es un sensor para profundidad de campo, que es de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2. Además, este dispositivo graba videos a 2160 a 30 fotogramas por segundo. Y también en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Bueno, me hubiese gustado más que también en 1080 grabara a 60 fotogramas por segundo. Bueno, bueno. Ya hablando sobre la cámara frontal, en esta ocasión encontramos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura de 2.2. Y también cuenta con funciones de HDR y graba videos en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Lamentablemente, este dispositivo no cuenta con el jack de 3.5 milímetros para los audífonos. Realmente sí que esto es lamentable, pero cuenta con puerto USB tipo C. Bueno gente, ya para finalizar con este video de características, el Samsung Galaxy M40 va a estar disponible en dos colores. Que es el Midnight Blue y también el Sweater Blue. Realmente sí que me han encantado estos dos colores. Ahora bien, pasemos al tema del precio. Y es que este dispositivo, según el portal GSM Arena, va a estar rondando los 288 dólares. Lamentablemente, este dispositivo va a llegar solamente al mercado indio. Aún no se sabe en los demás mercados, pero esperemos que Samsung expanda el mercado de estos dispositivos. Pero, algo positivo es que va a estar disponible en Amazon. Realmente sí que me gustó esta noticia de que va a estar disponible en esta tienda virtual. O sea que vamos a poder obtener a este dispositivo. Ahora bien, la fecha en que lo vamos a poder encontrar disponible, tanto en Amazon y en el mercado indio, es el 18 de junio, o sea el día de mañana. Realmente sí que me han gustado las características que trae este Samsung Galaxy M40. Comenten ustedes aquí debajo qué opinan de este dispositivo. ¿Se lo comprarían? ¿Sí o no? Y también comenten aquí debajo con cuál otro dispositivo podemos hacer un Versus. O sea, tenemos pendiente una sección de comparaciones. Así que comenten aquí debajo con cuál dispositivo comparamos este Samsung Galaxy M40. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete!